Desde el Partido Socialista queremos darle la bienvenida a todos los sanpedreños y las sanpedreñas... ...para que puedan disfrutar de esta magnífica feria que tenemos aquí... ...en este pueblo tan precioso y tan magnífico que es San Pedro de Alcántara... ...decir también que disfruten mucho bailando, bebiendo, comiendo... ...y sobre todo viendo a todos los vecinos de San Pedro... ...que es una gran alegría poder saludar a uno, a otro... ...sobre todo cuando hay gente que llevamos mucho tiempo sin ver... ...y de esta manera pues volvemos a rememorar nuevos momentos... ...también invitar a todos aquellos que nos están escuchando... ...que son fuera de aquí, de San Pedro... ...para que disfruten de una feria magnífica en el que el calor de su gente... ...es el valor más importante de esta feria... ...y seguro que si vienen para acá lo van a disfrutar y lo van a pasar en bomba... ...sin más dilación decir que es una feria muy característica... ...de lo que es la Costa del Sol... ...y es una feria que seguro vamos a pasarlos todos muy bien".